Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que Emilia Díaz la Miss Universo Chile ya salió rumbo a la competencia universal este año en México Una de las latinas fuertes también en esta edición del Miss Universo es la chilena quien realmente sé que va a ser un excelente trabajo Una mujer que tiene todo para poder representar a Chile de la mejor manera en esta competencia que se viene Una chica preparadísima con una excelente pasarela que realmente la hemos visto preparándose para poder llegar y sorprender en la competencia Ella va fuerte, siento que Chile si se lo propone, si realmente hace un excelente trabajo durante todos los días de concentración Creo que tiene grandes posibilidades de poder portar esa corona del Miss Universo Quiero que ustedes en los comentarios me digan como ven a esta candidata que ya partió, que ya va rumbo a esta competencia universal Los estaré leyendo acá en los comentarios